Debo decir, muy valerosos ahora sí frente a Peña Nieto en campaña, porque en la reforma anticorrupción ni con el pétalo de una rosa tocaron a Peña Nieto. Mantuvieron tocado el artículo 108 de la Constitución, que es un monumento a la impunidad. ¿Y qué hizo el joven Anaya cuando era secretario interino, presidente interino y secretario general, y presidente de la Cámara de Diputados, y coordinador parlamentario? ¿Se le han hinchado las manos de aplaudirle a Peña Nieto, flanqueándolo en actos oficiales, aplaudiéndole reformas estructurales? ¿Ese es el valor con el que ahora se quiere enfrentar el poder? A mí me definen mis hechos en el Congreso y en el Partido Acción Nacional. No me definen mis hechos. ¿Puede alguien hablar de anticorrupción cuando ha utilizado recursos públicos de la Cámara de los Diputados para promover su candidatura al partido, incluso de manera anticipada? Por supuesto que votamos a favor. Yo voté a favor la reforma anticorrupción. Pero me deslindé de todo este cuento de que la reforma anticorrupción iba a echar a la cárcel a los corruptos. No toca a los corruptos principales, incluido el presidente de la República, porque tienen compromisos incontestables con él.